Parezco con el reto es el reto. Ya voy a empezar. Ya. 11 y 11. Parece un 11 y 11. Esto sí es un reto, no estar a las 11 y 11 todos los días. Eh, a ver, a ver. Lo llamo a vicino a 11 y 11 y este les gusta con el tuyo. Ya, ya, ya empecé. Ya estoy en vivo. 11 y 11. Esto es un reto, esto es todo un reto, estar a esta hora. Hola, Diego, ¿cómo estás? Además, el reto de las 11 y 11, de verdad que es todo un reto. Esto sí, trabajar a las 11 y 11, basta ya. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer un resumen de la semana y dice, ¿por qué no bajas de peso cuando apenas tienes 10 libras? ¿Apenas tienes 10 libras de más? ¿Cuántas libras tienes de más? ¿Por qué no bajas de peso cuando tenés 2 libras de más? ¿Por qué no nos controlamos diariamente? Voy y me peso. O una vez a la semana voy y me peso y digo, bueno, no le tengo miedo a la pesa. Muchas personas, uno les dice, ¿cuánto pesas? Yo no sé. Hace años que no me peso. Es como si hubiéramos peleado con la pesa. Que es una lucha, es una guerra que hay interna del cuerpo, porque el cuerpo no quiere dejar hábitos, hábitos alimenticios, no quiere dejar hábitos, no quiere dejar el transgeneracional, no nos deja. Esa fue la respuesta, es porque tu sistema transgeneracional no deja, tus ancestros no te dejan que seas delgado, millonario, saludable y feliz. Tus ancestros te quieren ver pobre, enfermo y en depresión. Ese es el problema, que venimos con unas raíces de enfermedad, venimos con raíces de depresión y venimos con raíces de pobreza. Y la gordura tiene mucho que ver con la pobreza, porque la gordura se llama abandono y el abandono se llama dejadez y la dejadez te lleva a la pobreza. Una persona abandonada es una persona pobre. Así de sencillo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Me estoy tomando un agua con limón. Calientica. Agua con limón y bicarbonato, soda. Listo, vamos a trabajar hoy. Despertar duele. Te miras en el espejo y dices, oh my God, qué vieja tan gorda, tan fea la que estoy viendo en este espejo. No me gusta. Y inmediatamente yo misma me mando el mensaje, me digo, oh my God, qué vieja tan gorda la que está aquí. Y automáticamente se dispara mi sistema nervioso y me genera estrés y ese mismo estrés hace que yo no pueda adelgazar, porque el estrés para el cerebro es una amenaza, es un depredador. Y ese depredador, ese es el que hace que tu sistema no funcione. Entonces, despertar duele, sí, despertar duele y duele mucho. No te gusta pesarte, le tienes miedo a la pesa, es como uno hasta respira y dice, bueno, voy a respirar a ver si de pronto, voy a respirar a ver si cuando respiro se me va una libra o dos libras de mar, no sé si te ha pasado. Que uno no quiere pesarse y tenemos que ser la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los que vamos a sacar los trapitos al sol, porque vamos a ser los que vamos a decir todos los secretos, porque vamos a ser los que nos vamos a revelar. Y todos nuestros ancestros están temblando, están que se mueren del susto. Que Marimeida nos salga a las 11 y 11, que nos salga, vamos a dañarle todo, porque es que aquí ella nos va a destapar, a destapar la olla. Entonces, ese es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué no bajas de peso cuando apenas tienes 10 libras de más o 5 kilos de más? Sobrepeso es tener 10 libras de más. Ya, si pasas de esas 10 libras a tu peso, se llama obesidad. Es un problema que el 80% de la sociedad lo tiene. De 8, de 10, 8 tienen la enfermedad de la obesidad. Esta semana, perdón, que ayer estuve aguantando más frío de lo normal, yo ya amanecí un poquito afónica. A ver, te vamos a hacer el resumen de esta semana. Esta semana dijimos, ¿por qué no bajas de peso cuando apenas tienes 2 libras de más? Porque tu transgeneracional no te deja hacerlo. Entonces, vamos a poner aquí, el transgeneracional es lo que no nos deja. Transgeneracional no nos deja bajar de peso. Ok, eso fue lo que aprendimos. Transgeneracional quiere decir, trans es trasladar, es transportar, es mover de un lado a otro. Y generacional quiere decir de una generación a otra. Quiere decir de tus abuelos, bisabuelos, de tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, hijos. Y toda esta información se transmite porque somos de un mismo árbol. Y eso se transmite en las células, en el cuerpo. Entonces, nuestras células son adictas a la grasa, son adictas a las comidas dañinas, son adictas a todo lo que nos hace daño. Y nuestro cuerpo ya está, digamos, programado para no comer saludable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar? Decir, bueno, basta ya. Basta ya, ya a las 11 y 11. Quiere decir que a las 11 y 11 voy a tener una puerta que está abierta para mí, para Adriana, para Diego. Y que nosotros vamos a empezar a hacernos cargo de nosotros ya. Vamos a empezar a decirle a nuestros ancestros, a nuestros bisabuelas, a nuestras tatarabuelas y a toda la familia, a todo este árbol. Y vamos a empezar a decir, muchas gracias. Abuelita, yo te agradezco mucho. Yo sé que tú no te amaste. Yo sé que permitiste muchos abusos. Yo sé que te moriste porque no te cuidaste, porque te moriste de una enfermedad. A mi mamá, yo sé que se murió porque le dio cáncer en el estómago, porque tenía una depresión. Sé que hiciste un trabajo para mostrarme a mí el verdadero valor de la vida, que es amarme a mí. Y que la enfermedad es una forma de que mi cuerpo me está hablando y me está diciendo, mija, cuídese, mija, ámese. Porque mi cuerpo es el vehículo para estar en esta tierra. Y es el vehículo más sagrado que tengo. Porque sin vehículo no estamos. Queda la energía del alma, queda la energía del espíritu. Pero el espíritu y el alma sin el cuerpo no existe. Entonces mi cuerpo es sagrado. Entonces basta ya, basta ya. Yo ya tuve a mi mamá en este libro, Todo es posible, inventa tu futuro. A mi mamá le dediqué una parte y la enseñanza que ella me dejó. Mamá, eres mi espejo. Eres un alma que me ensañó el valor del perdón, el amor incondicional, del agradecimiento. Y sobre todo te doy gracias por tu enfermedad. Me ha dado la oportunidad de tomar conciencia, de encontrar a mi niña interior perdida en el laberinto del pasado. Este libro lo escribí en el hospital, que estuve dos meses con ella acompañándola todos los días. Y pues uno en el hospital, ¿qué más va a ser? Si no, en el caso mío, me puse a escribir. Y veía cómo mi mamá sirvió de voluntaria y cómo ella se murió de cáncer en el estómago y cómo mis abuelas se murieron de cáncer en el estómago y cómo mis ancestros se han muerto de cáncer. Entonces ella fue fiel a su familia, pero yo, que soy de ese mismo árbol, la verdad, yo no le quiero ser fiel a mi familia. O sea, yo no le quiero ser fiel a mi mamá muriéndome de cáncer en el estómago o con una úlcera gástrica como la tiene o la tuvo mi papá que estuvo hospitalizado dos meses. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el transgeneracional? Vamos a decir, despertar duele. Sí, ver a una mamá que se muere de cáncer duele. Ver a un papá que se muere también porque no se cuida duele. Pero yo tengo que aprender a crear otro árbol, que eso fue lo que nosotros hablamos ayer. ¿Cómo se crea otro árbol? Este árbol se necesitaron de 30 generaciones para yo estar acá. Este árbol es de manzanas, pero la manzana está podrida porque estamos muriendo de enfermedad, porque estamos muriendo pobres y porque estamos muriendo en depresión. Esa es mi herencia y no la puedo negar porque las memorias son sagradas. Entonces, yo no puedo negar que vengo de este árbol. Sin embargo, yo tengo una cosa que se llama inteligencia, que la tengo como ser humano y que me diferencia de los animales. Y esa inteligencia, yo puedo educarme y puedo decidir conscientemente que voy a crear otro árbol y no voy a plantar más manzanas. Voy a plantar plátanos. Y entonces, mi papá, le voy a pedir permiso a mi papá, le voy a pedir permiso a mi mamá, le voy a pedir permiso a mis abuelos, le voy a pedir permiso a mis ancestros. ¿Y cómo se hace o cómo se pide ese permiso? Ese permiso se pide de la siguiente manera. Primero, tengo que agradecerles porque hicieron un excelente trabajo conmigo, porque de alguna manera se puso de voluntario para que yo viera la enfermedad en las personas que yo amo. Y no hay nada más duro que ver la enfermedad en una persona que uno ama. Eso es duro y duele, y duele mucho. Entonces, al yo ver enfermo una persona que yo amo, entonces yo digo, pero, wow, si la persona que yo más amo está enferma, entonces, ¿qué me está mandando ese mensaje? A mí me están mandando un mensaje. A mí me están diciendo, mija, cuídese, porque yo no quiero que usted muera así, pero tiene que resolver los problemas que yo no pude resolver. ¿Y cuáles son esos problemas que yo no pude resolver? Entonces, vamos a empezar a mirar cuáles son esos problemas que nosotros tenemos. ¿Y cuál fue el problema que no pude resolver? El que no me amé, el que amé, creí que amaba a todas las personas, y resulta que eso no es amor, porque cuando yo amo al otro, pero no me amo a mí, es imposible amar al otro sin amarme a mí. Entonces, lo que yo estoy aprendiendo es a ganar autoestima, y mientras yo gano autoestima, yo pierdo peso, porque al empezarme a amar, empiezo a cuidarme, empiezo a valorarme, empiezo a decir, bueno, mi cuerpo quiere un chorizo, y ya me lo comí. Mi cuerpo quiere una grasa, y ya me la comí. Pero cuando yo ya soy consciente, digo, ¿sabe qué? No, mejor me voy a cuidar. ¿Sabe qué? Bueno, listo, me voy a comer un pedacito, o de pronto no me lo voy a comer, porque yo sé que eso me hace daño. No, ¿sabes qué? Mejor me voy a tomar una con limón, y le voy a echar un poquito de bicarbonato, y eso me va a quitar la ansiedad, y eso también me va a matar la grasa, que de pronto no pude controlar las ganas de comer, me lo comí, pero luego ya durante el día me voy a cuidar. Entonces voy a mantener un equilibrio, voy a mantenerme en el centro del equilibrio, está la paz. Esa es una frase que me encanta, en el centro del equilibrio, equilibrio está la paz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener los pies en la tierra, porque nosotros tenemos que comer. Bueno, hasta ahora sobrevivimos comiendo. Por ahí hay una teoría de que la energía solar, y que mirando al sol, y que haciendo ciertas meditaciones, uno no necesita comida, pero yo todavía no estoy en ese nivel de conciencia, donde no necesito la comida, y con la energía solar yo puedo sobrevivir. Por ahora no tengo ese nivel de conciencia. Por ahora mis memorias me dicen que yo debo de comer, porque es la educación y es la creencia que yo tengo. Entonces por ahora voy a empezar a hacer lo siguiente. Hasta ahí, cuéntame qué has aprendido, y esa es una parte, digamos, de lo que es el transgeneracional. Entonces, es repetir de una generación a otra los, digamos, las creencias. Bueno, vamos a mirar, espérate que es que se, cómo solucionar el conflicto de acumular grasa. Ok. Vimos también que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Esa frase también me gusta. Esta frase es muy, 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 me dice mucho. Mira esta frase, qué linda. La enfermedad la enfermedad es, qué es eso, la enfermedad es, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Qué interesante. Es esta, es esta, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Entonces, quiere decir que la enfermedad de un ser querido y la muerte de un ser querido es la forma como esa persona se fue de voluntaria de una manera inconsciente para mostrarme a mí una verdad. Porque la enfermedad es el esfuerzo que hace la enfermedad que hace la naturaleza para curar al hombre. Entonces, mi mamá murió de cáncer en el estómago, de depresión, para mostrarme a mí que soy su hija, que soy su heredera, de que yo tengo que empezar a amarme, que yo tengo que empezar a cuidarme. Y despertar, duele, me miro en el espejo y digo, es que yo estoy repitiendo lo mismo, me estoy dejando llevar, mi cuerpo ya está, digamos, intoxicado, mi cuerpo ya está enfermo, mi cuerpo ya me está diciendo a gritos que me preste atención. Entonces, nos permite volver consciente los patrones que repetimos de manera cíclica y así establecer relaciones entre nuestras creencias y nuestras experiencias vividas. Con esto, entonces, yo ya hago como un, hago como una, digamos, conecto el para qué se enfermaron mis ancestros, para qué murieron de enfermedad y cuál es la lección que yo aprendí. Cuando yo ya aprendo, entonces, yo ya digo, basta ya, basta ya. Y a las 11 y 11, para mí es como si estas fueran unas puertas que están abiertas para que yo pueda entrar en mi interior. Para mí estas son unas puertas que están abiertas, pero para entrar en mi interior y para empezar a dejar de señalar, a dejar de juzgar, a dejar de decir, es que yo como porque tengo ansiedad, es que yo como porque tengo un vacío, es que a mí me gusta el dulce porque necesito afecto. No, empiécese a dar afecto, empiécese a dar cariño, empiécese a valorar y cada vez que tenga mucha ansiedad de comer, piense qué es lo que yo estoy sintiendo dentro de mí que me hace falta darme, cuál es la atención que me hace falta prestarme. Y de esa manera me permito volverme consciente. Entonces, el primer paso, vamos a hablar de la enfermedad. Es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. De la única manera que somos conscientes y nos importa, la verdad es cuando nos enfermamos. Si no nos enfermamos, no la valoramos. Pregúntele a una persona cuando sale del hospital qué es lo más importante. En estos días estaba viendo un video del fundador de Apple. ¿Cómo es que se llama el fundador de Apple? Se me olvidó el nombre. Steve Jones. Steve. Steve. En fin. El punto es que es el fundador de Apple. Estaba viendo un video. Él murió de cáncer. Y él decía en el video que usted a veces se afana tanto por conseguir dinero, se estresa. O sea, hay una lucha por conseguir, por acumular y que a veces abandonamos nuestra familia, a nuestros hijos y podemos contratar con dinero. Se puede contratar un chofer, se puede contratar una secretaria, se puede contratar, se puede viajar, se pueden hacer muchas cosas. Pero que cuando uno está enfermo en un hospital, nosotros no podemos contratar absolutamente a nadie para que se acueste en esa cama de ese hospital. Es que no podemos contratar a nadie. O sea, cuando mi cuerpo está enfermo, yo no puedo contratar a nadie para que se quede en el hospital. Y uno decirle, ¿sabes qué? Quédate esta semanita aquí en el hospital, que yo me voy a ir de vacaciones. A ver, por dinero no se puede contratar a nadie para que esté en el hospital tirado en una cama con máquinas porque se está muriendo. Cuando una persona se muere, nadie se mete dentro del funeral, dentro de la caja. Nadie se mete, ni los hijos ni el esposo, nadie. El único que se va conmigo al cajón, o que lo queman, o al crematorio, o donde sea, es mi cuerpo. Es el único que se va conmigo. Conmigo no se va nadie más. No se van las riquezas. No se va, no me echan nada. Ni siquiera este reloj me lo van a echar. Ni siquiera la manillita, o de pronto la manillita me la quitan para que sepan que yo soy de Colombia. Pero no me echan nada. Nadie se tira conmigo a ese cajón. A ese cajón. El único que se tira conmigo es mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo es lo único realmente valioso que yo tengo en este planeta Tierra. Y está bonito el mensaje que me está mandando. Entonces, voy a ser más consciente. ¿Qué me permite la enfermedad? ¿Qué me permite la obesidad? ¿Qué me permite el sobrepeso? Decir, basta ya. Basta ya. Tengo las puertas abiertas, que es ese 11-11, que están abiertas para que yo entre en mi propio interior. Y empiece a ser más consciente. Entonces, me permite, me permite ser consciente. ¿Y de qué me permite ser consciente? Me permite ser consciente de patrones. De patrones. Me permite ser consciente de creencias. Me permite ser consciente de los hábitos que yo estoy repitiendo, que repito y repito y repito, que repito. De manera cíclica. Cíclica quiere decir que yo bajo de peso porque aguanté hambre y porque no comí durante una semana y castigué mi cuerpo. Pero luego, cuando termino la dieta, vuelvo a los hábitos anteriores y, claro, hay un efecto rebote. Entonces, el efecto rebote no es porque el producto me rebotó. No, la ensalada también rebota porque si usted come ensalada durante una semana y solamente come lechuga, usted baja de peso. Si usted cierra la boca, usted baja de peso. Pero a la semana, cuando usted dice, terminé la dieta, vuelve y repite de manera cíclica y come lo que realmente le hace daño. Entonces, vuelve y se engorda y su cuerpo, como está adicto a esas sustancias, inmediatamente las acapara porque dice, después está loca, vuelve y empieza otra dieta. Y entonces, yo le voy a retener todo lo que me va a dar para que no me haga sufrir. Entonces, ahí estoy repitiendo y repito de una manera cíclica. Hay unos ciclos. Entonces, ese sería lo que yo tengo que empezar a tener conciencia. Entonces, ¿qué has aprendido hasta ahora? Y este es el resumen de la semana. Despertar duele. Sí, duele mucho. Basta ya. Tengo las puertas del 11-11 para darme una mirada en mi interior. El 11-11 quiere decir que las puertas están abiertas para yo poder mi mirar, para yo poder ser consciente. Y quiere decir que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre, para volverme consciente. Y para darme cuenta de cuáles son los patrones, las creencias, los hábitos que yo repito cíclicamente y que entonces puedo sanar y que puedo curar para que pueda crear un árbol. Empezar a plantar las semillas para un árbol nuevo y que estas raíces yo puedo empezar a plantar un árbol nuevo. Porque aquí van a ver unas semillas. Entonces, de acá yo voy a sacar una semilla. Esto es una semilla. Pero las semillas van a traer la misma información de mis ancestros, pero van a ser unas semillas nuevas. Las voy a purificar. Las voy a limpiar a través de mi cuerpo. Voy a empezar a ser consciente. Me voy a empezar a observar. Voy a empezarme a observar. Voy a empezarme a mirar. Por aquí me mandaron un mensaje. Hola, 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 hola. Hola, hola. Ok. Bueno, entonces, puedo empezar a generar una semilla. Esto es una semilla. Estas son unas semillas. Y voy a empezar a germinar una semilla. Que estas semillas voy a empezar a plantar un nuevo árbol a través de mi cuerpo. Y voy a empezar a mirar, a observar los patrones, a observar las creencias, a observar los hábitos. Que es lo que yo repito de manera inconsciente y en qué ciclos. Y cuando me empiezo a observar, entonces, al observarme, yo puedo mirar a través de algo que se llama la física cuántica. Porque ya vamos a entrar, entonces, en el, en el, ¿cómo es que se dice? En la etapa donde ya vamos a empezar a mirar la parte de lo que es la cuántica. Porque la cuántica me dice a mí que nosotros somos energía. Y como nosotros somos energía, entonces, nosotros tenemos una, démenme un segundito que por acá tengo esa parte que se las quiero leer. ¿Qué se me hizo? Ah, véalo acá. Les voy a leer esta parte. Dice, ¿cómo liberar el árbol familiar y saber las claves del conflicto emocional, del sobrepeso y la obesidad? Esa es, digamos, ya para, 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 para cerrar hoy. Dice, para liberar el árbol familiar, lo primero que debes hacer es identificar el conflicto emocional, que fue lo que hicimos esta semana. ¿Cómo identificamos el conflicto emocional? ¿Cómo se identifica? Se identifica a través de patrones, creencias, hábitos, repeticiones y ciclos. A través de eso. Entonces, yo los identifico, los observo, los observo y voy a generar una nueva semilla a partir de estos patrones. Porque las memorias son sagradas. Tengo que honrar a mi padre y a mi madre y a mis ancestros y darle gracias por lo que hicieron. El conflicto emocional del sobrepeso y obesidad está dado en tus células, en tu cuerpo, ya no tanto en tu mente, ya pasó de ser mental y pasó a ser celular en tu ADN, en tu alma, en tu espíritu. El cuerpo, en tu alma, en tu espíritu y el cuerpo es una respuesta a un estado de abandono para fidelizar a tus ancestros en la escasez y en la carencia. Entonces, lo más interesante es que los científicos, ahí metemos la parte científica, que descubrieron que las neuronas cerebrales pueden comunicarse a través de la luz. ¡Oh, my God! Eso me interesa, esto me gusta. Lo más interesante es que los científicos descubrieron que las neuronas cerebrales pueden comunicarse a través de la luz. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso me gusta. Esto está súper interesante. El científico Fritz Albert Popp cree que posiblemente el ADN no solo se sirve de los campos electromagnéticos, sino que es el quien genera la luz coherente cuando absorbe la luz solar. La coherencia de la luz que emiten las células, los biofotones, es decir, en la física el fotón es una partícula de luz que se propaga en el vacío. El fotón es una partícula responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético porque es portadora de todas aquellas formas de radiación electromagnética entre las que se incluyen los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, las ondas de radio, las microondas, entre otros. Los fotones viajan a través del vacío a una velocidad constante. En fin, aquí ya me salí del tema. Sin embargo, estos conceptos me ayudan mucho de comprender que mi ADN y toda la información que contiene puede ser modificada si nos enfocamos en nosotros mismos. ¡Bravo! Ya encontré la respuesta. Yo no entendía cómo yo iba a crear otro árbol. No sé si ya lo comprendiste. Yo lo acabo de entender. Pero, ¿quién me ayudó a entender que yo puedo crear otro árbol sin pelear con el árbol de mi mamá y de mi papá, honrando las memorias? Las memorias son sangradas. Este árbol es sagrado. Solamente que yo voy a plantar, mi papá plantó manzanas y yo ahora voy a plantar plátanos, pero tiene que ser, digamos, con conciencia. Entonces, ya mis ancestros ya no están tan asustados porque yo no los voy a abandonar. Yo no voy a abandonar. Yo no me voy a hacer una transfusión de sangre, pues. Yo no me voy a hacer una transfusión de sangre. Yo solamente voy a empezar a quererme. Yo solamente voy a empezar a amarme. Yo solamente voy a empezar a vibrar en otra frecuencia y en una frecuencia de amor por mí. Entonces, voy a volver a leer esta parte que me pareció súper interesante. Yo soy luz. Yo soy energía. Yo tengo dentro de mí partículas que son fotones. Entonces, mi cuerpo está lleno de partículas, está lleno de fotones. Entonces, científicamente está comprobado que en la medida en que yo me empiezo a amar, mi energía, porque las neuronas, como lo leía aquí arriba, dice, mira. El científico Fritz Albert Popp cree que posiblemente el ADN no solo se sirve de los campos electromagnéticos, sino que es el que genera la luz. Entonces, mi ADN es el que genera la luz. Y entonces, yo soy luz. Y entonces, al ser luz, yo tengo unos fotones. Yo tengo unas partículas. Y esas partículas son las responsables de las manifestaciones cuánticas. O sea, que yo, con la física cuántica, puedo empezar a crear otro árbol. Oye, puedo empezar a crear una semilla observando los patrones de mis ancestros y empezando a ser consciente. Y cuando yo observo, entonces, dice que esas partículas, al ser observadas, puedo empezar a crear una nueva semilla. Puedo empezar a crear una nueva información. Entonces, el fotón es una partícula responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Porque es portadora de todas aquellas formas de radiación electromagnético. Nosotros nos estamos convirtiendo en seres electromagnéticos. ¿Qué es ser electromagnético? Electromagnético es ser esto. Nosotros nos vamos a convertir en imanes. Electromagnético es esto. Esto es un imán. El corazón es un magneto. Es un imán. Y la mente es eléctrica. Entonces, estas neuronas tienen electricidad. Y mira cómo se juntan. Cuando hay una coherencia, se juntan. Y es una energía que atrae. Entonces, nosotros nos vamos a convertir en seres electromagnéticos. Esto es electromagnético. Esto es electromagnético. Mira, estoy haciendo magia. Nos volvemos magos. Porque atraemos sin esfuerzo porque nos convertimos en una energía electromagnética que atrae todo lo bueno y todo lo positivo y todo se le pega. Mira, todo se le pega. Señor, todo se le pega. Entonces, ¿cómo nos empezamos a amar? Nos empezamos a amar cuando empezamos a observarnos, empezamos a mirarnos, empezamos a crear conciencia y empezamos a ser conscientes. Entonces, ya aquí vamos a involucrar un tema nuevo que se llama física cuántica, la física cuántica, que me encanta. Vamos a empezar a trabajar la visualización cuántica. Ay, a mí ese tema me encanta, me apasiona. Ya voy a hacer una sanación del árbol consciente. La sanación del árbol consciente en quitar la repetición, comprenderla o repetir es una forma positiva de mejorar mi herencia. Yo me voy a encargar de que mi herencia de los Cardona y la herencia de los López y mi generación de ahora en adelante sea una generación más sana. Yo me voy a encargar de que mi árbol, a partir de mi herencia, generemos mejores familias, generemos hijos que se amen, generemos familias que se amen. Entonces, esta otra frase también me gusta mucho, se las voy a poner acá. Mira, miren esta frase que linda. Dice, la sanación del árbol consciente en quitar la repetición, consiste, perdón, no consciente, sino la sanación del árbol consiste en quitar la repetición. La sanación del árbol consiste en quitar la repetición. Yo voy a dejar de hacer lo que hicieron mis ancestros porque como los amo tanto, ya me doy cuenta de que ellos repitieron todas las enfermedades solamente para darme un aviso a mí. Y gracias a Dios que yo pude ver la enfermedad de mi madre, la enfermedad de mi padre y pude crear conciencia para que yo pueda dejar un mejor legado a mis hijos. De eso se trata esto, se trata de amarme para que mis hijos empiecen también a amarse porque el cerebro aprende por repetición. Esto hoy me quedó más claro que todos los días. ¿Qué chévere? ¿Cómo te pareció, Jenny, la información de hoy? Esto estuvo hoy, estuvo genial. Ya vamos a ver la próxima semana, que es mañana. Y la próxima semana vamos a ver qué vamos a ver. Bueno, hasta aquí qué has aprendido. Cuéntame qué aprendiste. Yo he aprendido muchísimo. La verdad estoy muy contenta porque... Ay, amasita. Ay, no compartí. Ayúdenme a compartir, por favor, el video que se me había olvidado. Compartir, compartir. Compartan, compartan el video que esta información es muy valiosa. Esta información es gratis. Esta información nos puede ayudar mucho, mucho, mucho a poder crear conciencia. De verdad que vale la pena compartir la información. Yo estoy muy contenta porque todos los días estoy aprendiendo mucho. Gracias, Ruth, por compartir. Gracias, Jenny, por compartir el video. Gracias a todos por compartir. Si ustedes supieran todo lo que nosotros podemos ayudar para que nuestra generación sea mejor cada día. De verdad que es muy valioso, muy valioso esta información. ¿Qué aprendieron hoy? Cuéntame qué aprendiste. Estoy esperando que me cuentes qué aprendiste y que me ayuden a compartir. Compartir. ¿Por qué no me da...? Ah, ya, ahora sí. Compartamos. Mira esa frase, qué hermosura. Vuelvo y la leo porque esta frase me gusta mucho. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Y ya, cuéntame qué aprendiste. La sanación del árbol consiste en quitar la repetición. La sanación del árbol consiste en quitar la repetición. ¿Cómo aprendemos por repetición? Entonces, ¿cómo aprendo por repetición? Voy a crear una nueva semilla. Voy a crear una nueva María Imelda. Voy a empezar a amarme. Jenny, vas a empezar a amarte. Basta ya. Basta ya. A las 11 y 11 voy a empezar a amarme. Voy a empezar a... Tengo las puertas abiertas para mirar mi interior. Y hoy, ¿cómo se crean nuevas redes neuronales? Con la repetición de nuevos patrones. Y hoy es el día número 9. Se requiere de fuerza de voluntad, de inteligencia, de sabiduría para poder aplicar los conocimientos y para poder vivirlos y experimentarlos. Y voy a empezar a amarme. Hoy llevo ya 9 días amándome. Hoy llevo 9 días recuperando autoestima. Hoy llevo 9 días creando nuevas redes neuronales. Hoy llevo 9 días cumplida con el reto. A las 11 y 11 tengo un encuentro con María Imelda y Jenny tiene un encuentro con Jenny. Esta hora es para ti. Esta hora es para que tú aprendas. Esta hora es para darme cuenta que yo sano mi árbol cuando soy consciente. Cuando quito la repetición de mis ancestros. Pero entonces la comprendo, doy gracias y le digo, gracias mamá por haberte muerto de ese cáncer. Gracias mamá por haberte muerto de esa depresión. Gracias mamá por haberme mostrado con tu propio cuerpo de que yo necesito aprender a amarme. Y empezamos a darle gracias a nuestros ancestros por lo que ellos hicieron, porque ellos fueron voluntarios y porque entonces yo voy a quitar la repetición. La voy a comprender. Entonces vamos a mirar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos pasos? Pasos para liberarme. Liberarme. Los pasos son. Primero. Consiste en quitar la repetición. Quitar. La repetición. Segundo. Comprenderla. Comprenderla. Tercero. Crear. Nuevos. Patrones. Nuevas redes neuronales. Crear nuevas redes neuronales. Entonces, ¿cómo se crean las redes neuronales? Se crean mediante el reto de 45 días con María y Melda, todos los días a las 11 y 11. Estamos creando nuevas redes neuronales y nuestro cuerpo nos está haciendo caso y nos está prestando las neuronas porque nos estamos viendo. Y continuamos con mañana. ¿Qué vamos a ver ya la semana número 2? Ese es el resumen de la semana número 1. Ahora, ¿qué vamos a ver en la semana número 2? Vamos a armar toda la historia familiar y vamos a hacerle, digamos, como un legado. Vamos a armar la historia y vamos a ver que las memorias son sagradas. Como las memorias son sagradas para poder honrar a nuestros padres y para que ellos digan, bravo, muy bien, María y Melda, y vamos a recibir la aprobación de nuestros ancestros para que nos den el permiso de nosotros poder crear el árbol con sus raíces, pero de una manera positiva. Ahora, vamos a crear árbol, yo voy a crear árbol de corazón, el árbol del corazón. Miren, voy a crear, voy a crear un arbolito de corazones, voy a crear un árbol que esté repleto de amor para que mis ancestros me puedan prestar toda la información positiva. Todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo maravilloso, porque todos tenemos cosas positivas, todos tenemos cosas buenas, entonces la semana entrante vamos a hablar de eso, historia familiar, y vamos a hablar de que las memorias son sagradas. Vamos a descubrir, vamos a conservar, y vamos a compartir, y vamos a empezar a valorar de dónde vinimos, vamos a empezar a valorar a nuestros ancestros, vamos a empezar a darle gracias todos los días, y vamos a empezar a identificar cuáles son esas creencias. Bueno, he terminado, ¿qué aprendiste hoy? Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció tu madre? Hola Diego Ruiz, ¿cómo estás? Edgar Oropesa, hola Edgar, ¿cuánto hace? Edgar, yo creo que yo te conocí cuando yo daba clases de la bolsa de valores, ¿cierto? Ah, mira, 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 Jenny, muy interesante, bueno, Jenny, quiero conversar contigo, cuéntame, ¿qué aprendiste? Jenny siempre me acompaña, cuéntame, ¿qué aprendiste Jenny? Me gustaría que esto tuviera, ¿cómo es que se llama? Pudiéramos compartir, que me pudieras conversar, pero bueno, me escribes, y las personas que vean el diferido, ayúdenme a compartirlo, gracias Jenny por compartir, gracias a todas las personas por compartir. Mañana empezamos el reto, el reto es, consiste en, es un premio de mil dólares para la persona que más peso baje, pero ese, este reto, lo está, el reto, ay, voy a escribir aquí, Milena, Milena Simoes, empezamos, empezamos, mañana el reto, el reto, y el premio es de mil dólares, premio de mil dólares, premio de mil dólares, ay, qué emoción, no hagan a mil dólares, mil dólares, para el que baje la mayor, el mayor, el mayor porcentaje, el mayor porcentaje de su propio peso, de su peso. Bravo, entonces, si estás interesado en participar y en participar en el reto y ganarte esos mil dólares, entonces yo voy a dar la parte emocional, la parte, todo esto del transgeneracional, gana autoestima, mientras pierdes peso, eso, la parte emocional, esa parte la voy a dar yo, todos los días, a las 11 y 11 nos vemos, y les voy a enseñar cómo trabajar emocionalmente, para que les quite la ansiedad, y Milena, les va a enseñar, vamos a tener un grupo privado en WhatsApp, únicamente, donde se les va a dar, ya les voy a explicar toda la parte del reto, ya la parte, esta parte ya la terminé, ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer lo del reto. El reto empieza mañana, ok, el reto empieza, el reto empieza mañana, dice, se empieza a estar comprometidos con mejorar la alimentación, vale 20 dólares participar y como base un programa de nutrición básico para 60 comidas para un mes, entonces Milena se va a encargar de darles, en ese grupo privado que vamos a tener en WhatsApp, se va a encargar de darles un programa de nutrición básico de 60 comidas por un mes, para todos los lunes, y digamos, cómo va a ser, los que trabajamos online, los que vamos a estar online, porque hay personas que viven en otras partes, y no nos podemos, yo, no les puedo hacer, digamos, la ayuda, sino online, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a pesar y vamos a poner las fotos en el grupo, vamos a poner la foto con la pesa y nos pesamos todos los lunes, entonces mañana empezamos el lunes con cuánto pesas, con cuánto inicias de peso, y todos los lunes nos vamos a pesar y vamos a poner la foto en el grupo y ese va a ser la parte de cómo vamos a empezar, o sea, va a ser con la pesa, entonces, si no tienen pesa, pues comprese una pesa, porque no le tienes que tener miedo a la pesa, si usted le tiene miedo a la pesa, tiene un problema, pero nosotros ya hemos superado ese problema, o sea, si ya vamos a entrar al reto es porque ya dijimos, listo, acepto el reto, voy a ganar autoestima, me voy a querer, me voy a amar, me voy a poner bella y hermosa, y mientras tanto voy perdiendo peso, porque entonces Milena nos va a ayudar a darnos una, digamos, una lista de todas las comidas que van a ser saludables, de toda la parte nutricional, y yo, con el evento de las 11 y 11, todos los días les voy a enseñar cómo amarse, y todas estas herramientas del transgeneracional, de la biodescodificación, de la historia familiar, de las memorias sagradas, de decodificar y de toda esta historia, de cómo nosotros vamos al final, vamos a poder disfrutar de una sana sexualidad, mejor dicho, unas mujeres y unos hombres divinos preciosos, porque los hombres van incluidos aquí en el reto también, no crean que somos nosotras solas las mujeres, los hombres también quieren botar esa barriga, tan grande, tan fea, bueno, nos estamos hablando, chao, que estés bien, ayúdenme a compartir, por favor, chao.